Alcanzar un campeonato ganando, eso es muy importante y no solamente una carrera, seis victorias en el año, contundente, con un equipo atrás de primera calidad. José González, ¿cómo te sientes? Contentísimo, más que nada agradecer al licenciado Luis Obregón por darme la oportunidad de correr en su equipo, a Corona, a MPM, a todos mis patrocinadores, COICO, y a todos mis mecánicos, que son los que hicieron todo el esfuerzo, ya lo último, el último esfuerzo es el mío, todo atrás de mí hay muchísimo trabajo, agradezco a todo el mundo y bueno, como tú decías, seis victorias en ocho carreras es un récord en la categoría y para mí es algo satisfactorio y que nunca se me va a olvidar. Desde luego hay que resaltar el manejo que mostraste en la temporada, ¿cómo pinta el próximo año? Bueno, ahora con los nuevos categorías de Clio, esperamos tener algunas pruebas para poder saber a qué estamos jugando, pero yo creo que no va a ser nada fuera de lo que ya conocemos, es prepararnos, conocer un poquito el carro, y espero que la competencia, creo que la competencia del año que entra viene más fuerte, vamos a ser más pilotos y bueno, seguir en la senda del triunfo. Siempre es importante José, también establecer el sentimiento del piloto, en estos momentos que te sabes campeón, que ganas la última carrera, ¿cuál es el sentimiento? Es una emoción grandísima porque es una parte de tu vida, o sea, las carreras son una parte de mi vida, hay varias otras, pero en este momento, en esta parte de mi vida, lo máximo es un sentimiento y una emoción grandísima de poder disfrutar con todos mis compañeros de equipo, y mi papá, Luis Obregón y todo el mundo, celebrar hoy el campeonato. José González, ganador de la competencia, campeón contundente y con mucho futuro, muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a todos.